Una entrevista interesantísima, todos la queremos porque se ganó nuestro cariño a través de la pantalla. Algunos habrán tenido la posibilidad de verla en teatro, no que en Mendoza, porque ha contado que es su primera gira nacional, pero tal vez paseando por Buenos Aires han tenido la posibilidad. Bueno, lo cierto es que ya está en contacto con nosotras Verónica Ginás, actriz. Bienvenida, buenas tardes, Vero. Hola, Vero, bienvenida desde la redacción. Hola, hermosas. Hola, hermosas. ¿Cómo les va? Pero muy bien. ¿Cómo vamos los preparativos con dos locas de remate, que es lo que están haciendo la gira ahora y lo que van a presentar acá en Mendoza dentro de muy poquitos días? Sí, bien. Ahora estamos... ¿Ahora dónde estamos? Esperá que no me acuerdo. Concepción del Uruguay. Estoy un poco mareada. Mañana nos vamos a Concordia, después a Gualeguaychú y ya la otra semana estamos ahí. Y yo no conozco Mendoza, así que me voy a dar el gustazo. Esto que decíamos al principio, Vero, de que es tu primer gira que haces con una obra de teatro que no ha salido de Buenos Aires. ¿Cómo es el dejar tu cama, tu baño, tus animales, tu casa, probar cama nueva, baño nuevo? ¿Cómo estás viviendo esa experiencia? Porque también vimos una publicación que Soledad Silveira puso que siempre te quedas con la mejor cama. ¿Cómo es eso? Es mentirosa, mira. El problema fue que la primera vez, claro, la primera vez que viajamos en el micro, esa cama grande era un poco sarcófago, ¿viste? Las que tienen un poco techo. Sí. Y ella le daba cosas. Entonces dijo, no, yo voy a ir acá. Y fue a la del medio que tenía techo alto. Entonces quedó como que yo ocupo la cama esa de ahí, que es la más grande. Y hoy, como no tenía techo, ya me estaba queriendo garronear la cama, ¿viste? Me hizo toda la operación. Pero bueno, ¿viste? Yo llegué primero. Es que, claro. Así que se la tiene que aguantar. No, pero muy bien. Por supuesto hay lugares mejores, lugares peores. Estamos viendo unos teatros maravillosos. Que yo me cae la mandíbula así, que la tengo que ir a buscar al piso de unos dinosaurios hermosos que hay, esparcidos por nuestro país, que yo ni sabía. La gente es maravillosa. Creo que eso es como, bueno, ya me lo venía diciendo solita. Todo el mundo lo dice, ¿no? Que la gente de las provincias es un encanto y se muestra tan agradecida de que vayamos. No, es como que nos da una cantidad de cariño increíble. Que bueno, es bueno siempre decir que nosotros apreciamos mucho eso. Es como nuestro combustible. Pero has hablado del cariño de la gente y de estos teatros que te han sorprendido. Pero también has hablado de una Argentina que en algún punto te duele. En varios puntos me duele. Me duele muchísimo que no sé qué es lo que pasa, qué le pasa a nuestra clase política y de algún modo a la sociedad entera, porque una clase política refleja la sociedad también. Que no pueden construir, no se puede construir. Que todo el tiempo una está tirando lo que construyó la otra porque no lo construyó ella. Y entonces tenemos una serie de principios de cosas que nunca se concretan y así estamos. Hoy la visión, cuando veníamos con nuestro motorhome para aquí, de todos los camiones parados al costado de la ruta, es patético, es tristísimo, es tristísimo. Sí, me duele, me duele muchísimo. No sé, creo que todos de algún modo tenemos que hacer como un replanteo de cómo vemos la realidad y qué hacemos, cómo, no sé, qué le pedimos a nuestra clase gobernante, cómo lo... Porque es increíble que un país tan rico en todo sentido, en el sentido material, digamos, de los lugares que tenemos, los recursos y los recursos humanos también, tenga este nivel de decadencia. Claro, y este cansancio que da, ¿no? Como remar en dulce de leche, porque, por ejemplo, los artistas que vienen de la pandemia, que estuvieron tan golpeados, piensan en una buena temporada de invierno y, ¿qué pasa? Falta el gasoil, entonces los lugares turísticos corren riesgo de no recibir personas y allí es donde otra vez la tarea de ustedes se ve comprometida, si se quiere, o se podría ver comprometida. Sí, pero sí, totalmente. Yo a este punto, yo ya te digo, no pienso ni en los actores, si querés, pienso en todo el país, en todo el mundo. Pienso en, porque esto que está pasando con el gasoil, más allá de que podamos hacer funciones nosotros o no, esto va a incidir en los precios de todo, porque todo se traslada. Y me parece, no sé, me parece tremendo no haber podido llegar a una madurez política, a una madurez, no sé, como país, como para que no nos pasen este tipo de cosas, con todos los recursos que hay aquí. Creo que hay que, cabe un enorme placer. Pero bueno, no quiero ensombrecer con pálidas en este momento. Yo te decía que, esto que decías que estás haciendo vos, solista ya tiene su gira, pero en tu caso por primera vez, y el tener el contacto con la gente, conocer cómo son en distintos lugarcitos, es un bálsamo para nosotros también, hablo por los mendocinos, porque dentro de poquito vienen para acá, saber que vienen con esta obra, dos locas de remate. Son ustedes dos en escenas nada más. ¿Cómo hacen la composición del personaje? Me imagino que debe ser una montaña rusa de emociones, que solamente la atención la tienen ustedes dos. ¿Cómo es ese trabajo previo entre ustedes? Escucharse, entenderse, conocerse. Es un trabajo que, exactamente, es un trabajo que no fue fácil, no te voy a mentir, fue difícil, nosotros somos muy diferentes. Con Solita venimos de escuelas muy distintas, de trayectorias muy distintas. Por ahí un poco el humor, en un principio, bueno, era más lo mío. Solita se sentía un poco como forzada a algo que por ahí no es lo que ella transita más habitualmente. Y entonces fue como un ensamble aprender a trabajar juntas, a respetarnos, a sumar, a sumar que la diferencia entre nosotras no reste si no sume. Y es un trabajo permanente porque la obra está viva, está vivísima. Entonces, permanentemente está sujeta de pronto a cierta improvisación a veces o a cambio, porque es como un pelo, ¿viste? La obra es como un pelo. Vos cada tanto tenés que recortar porque crece, entonces tenés que cortar acá, cortar allá. Y eso es un trabajo que aprendimos a hacer y que lo estamos pudiendo hacer y estamos muy orgullosas de eso porque no es fácil. Debe ser una respuesta con el público también, ¿no? A medida que ustedes van creando el personaje, pero ¿cómo reacciona cada público? Es como, bueno, mira, vamos a ir más por el lado del humor, capaz que este público va más por el lado de lo sentimental. Mira, no, la obra no tiene manera de no ser por el lado del humor porque la obra es humor puro, es para reírse de principio al fin. Tiene una parte más al final donde la gente sí se emociona y eso es muy lindo verlo porque vos escuchás la risa durante todo y cuando viene esa parte hay algunas sorbidas de mocos que a nosotros es la gloria porque, digo, eso sí que es una montaña rusa de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Poder reírse, reírse, reírse y de pronto emocionarse. Eso es muy lindo. También nos han dicho mucha gente que la obra le sirvió para replantear ciertas cosas con su propia familia, con su propia hermana o hermano. Eso también es un plus que se suma porque sentís que de algún modo contribuiste a que alguien pueda acercarse a un familiar o a un ser querido y eso es un plus en serio, ¿viste? Así que no, todo es muy, muy, muy bueno todo lo que estamos viviendo con la obra. Es muy importante y muy lindo realmente. Porque básicamente trata la obra de esta relación que se genera en el entorno familiar con todos sus grises, sus claros y oscuros. Son dos hermanas, claro, son dos hermanas que hace 20 años que no se ven, que son totalmente diferentes, el personaje mío que es la casa donde se realiza el encuentro, es una violinista totalmente llena de fobias y de manías y de tóxicos, qué sé yo, medio sociópata, vive sola y le cae la hermana que se quedó sin casa, este personaje mío se quedó sin mucama que depende totalmente de la mucama, la mucama la atropelló un colectivo y entonces se le presenta a la hermana que se quedó sin casa. Entonces enfrentan una convivencia por necesidad y bueno, ahí salen a relucir un montón de cosas de la relación. Claro, con 20 años, un montón. Con todo lo que eso implica. Vero, decías recién, con Solita tuvimos que aprender a manejarnos arriba del escenario, teníamos diferentes trayectorias y demás. ¿Y te la bancás abajo del escenario? Porque es mucho lo que comparten. Sí, sí, sí. Mirá, hay un aspecto de Solita que ya todo el mundo conoce que es una colgada, pero atómica. Fue profesora mía de teatro acá en Mendoza, Soledad Solita. Ah, bueno, entonces habrá. Sí, 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 es muy exigente también. ¿Dónde dejó el celular? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde dejé la billetera? Uy, me olvidé, no sé qué. Y lo más gracioso es que hasta que yo saliera con Solita, la que era inquilombada, era yo. Y ahora soy, evidentemente, viste, uno ocupa roles, y ahora soy como la que no pierde nada, la que no sé qué, pero porque no me quedó otra. Claro, a moldarse. Siempre se deja la... ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde me dijo esto? Bueno, es una colgada atómica. Pero para nosotros, para la gente del interior que vengan, personas de afuera que vemos en obras de teatro, en novelas de tantos años, que han dejado tantas cosas, la verdad que es hermoso tenerlos. ¿Qué pasa una vez que termina la obra? ¿Ustedes tienen contacto con la gente y les ha pasado, por ejemplo, alguna experiencia de terminar y que alguien se acercara? Y esto que decías vos, son dos hermanas que comparten distintas cosas, y que alguien se haya acercado y les haya dicho, gracias, entendí, comprendí, pude, no sé, voy a agarrar el teléfono y voy a llamar a ese familiar mío que hace un montón de tiempo no hablo. ¿Sentís que han generado un poquito eso? ¿Nos contarías eso? Sí, 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 son varias personas ya que tanto presencialmente, porque mucha gente se queda a sacarse fotos, a saludarnos, qué sé yo, que nos han dicho, vinimos con mi hermana, que hacía mucho que no nos veíamos, y de gente que nos escribe y nos dice, a partir de la obra pude hablar con mi hermana y nos hizo bárbaro. Sí, sí, la verdad que eso está buenísimo, porque está bueno divertirse, reírse y todo, pero si además de todo eso, la obra puede dejar algo más, es como un servicio casi. Así que, no, no, eso te digo, es muy lindo que suceda eso. Pero, decís... Gente, se emocionan. Qué lindo, qué lindo. Te iba a señalar, decís que estás disfrutando mucho de todo esto, aparte se te nota, que la estás pasando bien, pero ¿extrañás la ficción? Viste que está un poco pulgar para abajo la ficción en nuestro país. Mira, yo tengo la suerte de tener en vista dos proyectos de series, que voy a hacer, bueno, una en noviembre y otra pienso que en marzo, abril, pero sufro bastante por la salud de la ficción argentina, porque está muy dependiente de lo que hagan las plataformas, los canales no producen, y eso me da mucha tristeza. Perdimos a Underground, que era para mí la mejor productora argentina que había, que bueno, se la compró Telemundo, y bueno, a mí eso me toca especialmente, porque yo trabajé muchísimo con Sebastián Ortega, con Pablo Culel, y realmente extraño mucho eso. Y me da miedo, porque sería una pena, nosotros tenemos acá muy buenos guionistas, tenemos muy buen equipo técnico, muy buenos actores, directores, y es todo un potencial que, no sé, que es una pena que no haya producciones locales. Bueno, ojalá se reactive pronto. Que la gente también las extraña. Totalmente, te vimos igual hace muy poquito, creo que hace días, hoy o ayer, que lanzó Lali un videoclip N5, ¿puede ser? ¿Querés contarnos de eso? ¿Cómo fue la propuesta de trabajar con Lali, no? Esta figura tan importante que tenemos, tan joven que está triunfando en España, bueno, en todos lados del mundo, pero ¿cómo fue trabajar con ella? ¿Ella te lo propuso? ¿Cómo fue eso? Con Lali ya trabajamos, porque uno de los proyectos que te hablo es El fin del amor, que es la serie que protagoniza a Lali sobre la vía de Tamara Tenenbaum, que ya grabamos la primera temporada, la hicimos creo que el año pasado, que va a salir por, ¿por qué? No me acuerdo por qué plataforma, ya tengo un empuje de plataforma. Hay tantas hoy en día. Pero bueno, o sea que ya tuve la experiencia de grabar como 10 capítulos con Lali, es un amor, yo la adoro, me parece una chica que tiene un talento, tiene un ángel único, me parece. Se nota, es muy solidaria. Y bueno, sí, es muy amorosa, me mandó un mensaje, bueno, antes de grabar, y me dice, mira, me podés mandar a cagar, totalmente, pero que no quiero dejar de pedírtelo, y qué sé yo, me encantaría hacer un sueño, que estuvieras en él. Y le dije, sí, obvio, Lali, yo estaba muerta, porque la gira y todo, pero digo, no, no, cómo no, obvio, si Lali quiere que esté, para mí es un placer, y de verdad lo fue, porque fui a grabar, fue muy amorosa conmigo, me hizo sentir bien, me encantó lo que hacía, era como un nivel, bueno, no sé si vieron el video, pero si no lo vieron, véanlo, porque el nivel. Estamos compartiendo justo en pantalla, aparte me imagino que otro público que el que te conoce a vos, porque es un público más joven. Es otro público totalmente, sí, 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 público joven, que por ahí deben decir, tiene la vieja esta que aparece ahí, pero, este, pero para mí fue, fue muy lindo, me gusta, me gusta también, tener cierta presencia con ese público joven. Claro. Siento que un poco eso se va a establecer más cuando salga El fin del amor, que claramente es una serie que está apuntada a un público joven, pero la verdad fue muy agradable, fue muy lindo, yo la quiero mucho a Lali, y me encanta que me haya hecho parte de este tema, que además es un bombazo el tema, es fantástico. Sí, es que es fantástico. Es todo lo que hace Lali. Yo me imagino, pero antes de terminar, perdón Mari, me imagino mucha gente del otro lado diciendo, ¿qué es lo que tiene Verónica atrás en su cuarto? ¿Cómo es el orden de Verónica? Si nos puede mostrar, ¿cómo es la convivencia? No, no, chicos, es un espanto el cuarto, no digan nada, me da como un poco de vergüenza, pero bueno, por ahí venimos a lugares chiquitos, a veces estamos en super mega suites, que decís yo, ay, tengo ganas de mostrar, mira, mira dónde estoy, mira dónde estoy, y a veces no toca, el lugar es más modesto, que trato de estar así para que no me mire en el cuarto. Como lo que compartís. bueno, 1, 2 y 9 de julio a las 21 horas. 1, 2, 1, 2 y 9 a las 21 horas en el Teatro Plaza y el 3 y el 10 a las 20 horas en el mismo teatro. Vas a estar acá en Godoy Cruz, muy cerquita de la ciudad de Mendoza, así que vas a poder conocer nuestra ciudad, pero también vas a tener a mano varias bodegas, donde te cuento, se come rico y se bebe buen vino, espero que aproveches. Mirá vos, espero que ya vayan a unas bodegas que vayan mandando su presente, ¿verdad? Sí, aparte eso de soledad, es muy conocida acá, porque hace un par de años estuvo viviendo, porque estuvo dando clases de teatro, así que debe conocer un montón. Claro. El terreno mendocino. Ella medio que tenía planeado. Tiene contactos acá, yo te lo digo. Quedarse toda la semana. Ah, tenía planeado quedarse. Después, bueno, venía acá al piso. El plan se cayó. Tenés que venir acá al piso, entonces. Sí, sí, pero ella, no yo, solita, tenía planeado quedarse toda la semana. Después cayó el plan, no sé por qué razón. Dijo, no, al final no me voy a poder quedar, pero, pero bueno, yo no, lo dudé, porque digo, es tan linda Mendoza que no estaría mal quedarme toda esa semana y pasear. Pero una bodeguita, ¿podrás visitar o no? Ojalá, ojalá tengamos tiempo. Yo me hubiera quedado, pero el corazoncito me tira hace como 10 días que no estoy en casa y quiero ir a ver a mis animalitos. Por último, ¿tu día preferido de la semana? Mi día preferido de la semana, bueno, yo te diría ahora, por ejemplo, martes o lunes o miércoles, que es el día que voy a buscar. Miércoles, porque es el día que voy a buscar a mi sobrinito Pepón al colegio y salgo de paseo con él. Muy bien, gracias. Me llena el alma de alegría. Pero muy bien entonces, a disfrutar de esos placeres de la vida y a no perdérselo, porque a veces uno por el trabajo y por el ritmo deja pasar eso que es lo importante. Gracias. Para mí es fundamental acompañar su crecimiento y estar presente en su vida. Así que lo estoy cuidando ese día, ese miércoles lo cuido con uñas y dientes. Pero muy bien, muchísimas gracias Verónica Llinás por haber pasado por este desde la redacción. Gracias Vero, te vemos dentro de poquito. Gracias mil, mil gracias a ustedes, gracias por ayudarnos a difuminar, diluir, dispersar, no sé qué, nuestra participación en Dos Locales de Remarque. Beso enorme. Chau, chau. Bien.